todo el techo se ha venido abajo mira cómo está esto madre de dios mira el techo ahí también mira aquí aquí hay daños todo lo que es todos los techos han venido abajo no creo ni que sea seguro estar aquí dentro ahora la verdad es que está toda la nave entera no se ha librado nada toda la nave bueno a ver olvidaros de entregar los coches mañana porque no va a poder ser están todos todos si a b Gracias.